Nueva York se recupera luego de la fuerte tormenta que les afectó este fin de semana. Fresa Torres está con nosotros en directo desde esa urbe y nos amplía. Saludos, Fresa. Compañeros, y como ya ustedes lo han adelantado en la República Dominicana, la ciudad de Nueva York en el día de hoy está recuperando su título de la ciudad que nunca duerme, debido al paso de la tormenta que ayer paralizó casi totalmente los Estados Unidos. Dejando a su paso unas secuelas de muertos, pérdidas millonarias, el transporte prácticamente nulo, pero sobre todo que desde las 2.30 de la tarde del día de ayer las personas no podían transitar por las calles. Así que a su paso la tormenta de nieve, una de las más grandes de la historia, hoy ha dejado a la ciudad de Nueva York, pero las secuelas de daños aún permanecen. Veamos en detalle. Al menos 19 personas han muerto y decenas resultaron heridas, como consecuencia de la gran tormenta de nieve que afectó a gran parte de la costa este de los Estados Unidos. Poco a poco la ciudad ha ido recuperándose, donde las autoridades han levantado el estado de emergencia. El transporte público está circulando casi con normalidad, la gente está retornando a las calles y los negocios han comenzado a abrir sus puertas. Y la opinión encontrada de la población en torno a la tormenta de nieve no se hace esperar. La ciudad se paraliza. Ahora tengo que ir a conseguir algo de comer. No sé si lo voy a encontrar. Si van a encontrar los supermercados abiertos, no se sabe nada. Ha sido divertidísimo. Ayer salimos a la calle, aunque no había nadie, estaba desierto. Nosotros salimos a andar en el trineo, nos aventamos en las calles, nos aventamos en la iglesia. Bueno, mira mi carro, está así. Yo no sé si me voy a prender, o sea, voy a arrancar mi carro ahora, para ir a trabajar mañana. Pero gracias a Dios que me voy a la fin de semana, que no perdí nada de trabajo. Con la primera gran tormenta del año, más de 80 habitantes y 13 estados fueron afectados, de forma directa. Según las autoridades, ya lo peor pasó, pero las aceras aún permanecen repletas de nieve. Para este lunes, las escuelas, el comercio y las actividades cotidianas volverán a su normalidad. Aunque ya las autoridades han levantado el decreto de estado de emergencia en más de 11 estados de este país, aún mantienen el llamado a las personas que no salgan de sus casas, sobre todo aquellos que tengan que conducir, debido al peligro que existe en las autopistas del congelamiento de las calles. Nosotros ahora retornamos con ustedes a los estudios de NSDN. Yo soy Fresa Torres, desde la ciudad de Nueva York. Bien, Fresa, muchas gracias por este informe.